La demostración que hicieron los muchachos desde el punto de vista futbolístico, me acuerdo que se escuchaba porque no se permitía... Era sin gente, ¿no? Sin gente, y se escuchaba el golpe de la pelota. Y nosotros subamos pases y teníamos muchos movimientos desde Márquez en los costados, teníamos las alas que cuando desplegábamos a los laterales con los punteros, los extremos, Pablo Cepelini que se adueñaba del juego, Gargano en una versión extraordinaria, Trindade en el balance con los centrales, el Canario que estaba en un momento espectacular, Kevin. O sea, eso fue para mí un partido icónico y que me va a quedar agradado para toda mi vida. ¿Qué tal? Qué gusto volver a saludarnos. Nos arrancamos una nueva temporada de Al Ángulo acá en Edrújula TV para todo el país para volver a charlar con protagonistas del fútbol. Hemos charlado con una cantidad enorme y nos queda una cantidad enorme por saber cosas, por dialogar un rato de esto que tanto nos gusta. Mauricio Larriera, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Gracias por la invitación. La verdad que un gusto, Mauri. Creo que hay muchas cosas para hablar. Nosotros fuera del aire recién hablábamos de fútbol, podemos estar horas y es un poco la idea del programa. Pero te quiero llevar al punto de partida de la pelota y Mauricio Larriera de niño. ¿Cuándo empieza ese romance que todos tenemos acá en el Uruguay? Yo creo que nace en la panza de mi mamá, como la mayoría de los futboleros. Ahí ya empezamos a patear una pelota que es la piel de nuestra madre o el útero en definitiva. Y después, desde muy chiquito, en Florida, allá en el campito de Las Moras, en la Escuela 4, que me escapaba a la hora de la siesta porque no me gustaba dormir siesta. Nunca me gustó, ni ahora, y me escapaba. Y ya teníamos el contacto con la pelota en aquel momento de plástico, de goma. La decorera ya medio milagrosa. Porque aparte era el regalo quizás más barato y el que aglutinaba y nos permitía vivir. Porque en definitiva la pelota, el fútbol y la vida, por lo menos para los uruguayos, y en el interior más capaz, era cuestión esencial, identitaria en nuestras vidas. ¿Cuándo empezás a soñar con algo en el fútbol? ¿O empezás a ver el fútbol más allá del sueño, imagino, tan lejano? Porque las distancias, yo digo, sí, Florida, una hora, ahora es el auto, vas, estás. Pero en aquel momento imagino que todo lo del fútbol profesional era bastante lejano de pensar y de proyectar, ¿no? Sí, totalmente. Para mí hay un ciclo virtuoso entre el amateurismo y el profesionalismo. Hace poco me invitaron a dar una charla en una plaza de deportes y yo vinculo mucho eso porque lo vivo así. Y en realidad empecé a soñar con el fútbol. Para mí el fútbol siempre fue una actividad, parte de mi vida, desde chiquito. Incluso pasaba a Artega a buscarme por casa, tenía 5 o 6 años. Jugaba en Peñarol, desde Florida, increíblemente. Y ya me empecé a vincular, pero fue a los, en realidad, bastante grande cuando me vinculo soñando con cosas. Y es más, en realidad empecé a vincularme más con el fútbol desde el punto de vista profesional, en Florida también. Porque yo me vine a Montevideo muy chico y volví a Florida, volví al pueblo a jugar. Quería jugar en la selección de Florida, en ese momento juvenil. Y ahí como que empecé a ver el fútbol en otra dimensión. Fui a jugar a Quilmes, jugué en la selección. Ahí nos conocimos con Gerardo Peluso, que fue muy importante en mi vida deportiva. Sobre todo, bueno, como futbolista y como entrenador. En mi vida, porque me conoce de quien nací. Y ahí recién empecé a pensar un poquito más, a soñar un poco más con el ser profesional. Porque, de todas maneras, el fútbol fue parte de mi vida y siempre me gustó jugarlo, vivirlo. Y hoy en día lo vivo de la misma manera que lo vivía cuando era chico, con cierta romantización del fútbol en sí, más allá de lo profesional que soy, de lo súper profesional. Y creo que fue ahí a los 17 años que ya me vinculo pensando en algo profesional. ¿Tu casa cómo era, te acordás? ¿Cómo era tu familia, tu entorno? ¿Qué te decían del fútbol? ¿Se jugaba mucho el fútbol? Porque vos decías el interior, el campito, el barrio, la pelota. ¿Cómo eran aquellos días de la niñez? Era muy futbolero, sí. Mi casa, más que por mis padres, por mis tíos en Florida. Tengo tres tíos por parte de mi madre, los de Ibarbure, que jugaban a todos los deportes que había con pelota. Futsal en aquel momento, básquetbol y fútbol también. Los tres. Y bueno, ellos me fueron inculcando un poquito eso. Después en la esquina, en Faustino López y Sarandí, que ahí es donde, yo nací en el Prado Español, pero me crié ahí. En la esquina, estaban los Guichón, y ahí se jugaba al manchado, con pelota, al cordoncito, porque en Florida los cordones miden como 25 centímetros, son enormes, y a la pelota, al fútbol también. Y así me fui criando. Entre mi madre, que pasé mucho tiempo con ella, mi padre prácticamente no estaba, por temas laborales, familia de clase media, tirando a baja. Muy feliz mi infancia. Y mi mamá era hincha de Peñarol. De los ocho hermanos de los de Ibarbure, dos son de Peñarol. Alberto, uno de mis tíos, y mi madre. El resto, todos de nacional. Todos, todos y todas. Y bueno, ahí me fui vinculando también con el fútbol, yendo a ver el Campeonato del Sur, que en aquel tiempo era espectacular. Se llenaba el Campeones Olímpicos, en fin. Me crié con una pelota. Y con el campito, cosa que se ha perdido bastante hoy, en la actualidad. Estamos hablando de 45 años atrás. ¿Cuándo, vos decías jugar al fútbol era tu pasión, conectarte con la pelota era una forma de vida, creo que nos pasa a todos en definitiva. ¿Cuándo dijiste, bueno, me interesa esto como actividad, quiero pensar más allá del entretenimiento, y quiero que esta sea mi profesión en la vida? ¿Cuál fue ese punto de quiebre? Se fue dando. Nunca lo pensé. Fui buen estudiante, incluso a nivel terciario. Hice Facultad de Ontología. No terminé la carrera, pero hice dos o tres años. Y en realidad fue cuando llegué a Liverpool, después de la selección de Florida, de la juvenil, llegó a Liverpool. Y ahí debutó. Y ahí me fui ya más perfilando a hacer. Y en un momento, mi mamá siempre diciéndome, seguí estudiando. Y para mí el estudio era complementario. No se trataba de que por ahí no llegaba como futbolista y tenía que trabajar en otra cosa. Sino que para mí me potenciaba como futbolista el tema del estudio, que aparte me sacaba del ambiente exclusivo del fútbol y me introducía en el ambiente de lo académico, que es muy bueno. Sí, claro. Y aparte me sentía como me gustaba lo que estudiaba. Ahí fue que, bueno, y llegué a debutar en Liverpool y tuve un camino como futbolista de mediocre para abajo, sinceramente. Jugué mucho más en la B que en la A. Cobramos mal y salteado porque eran tiempos... Claro, muy difíciles. ...muy complicados. Y ahí es cuando me... Realmente me vincula el profesionalismo. Y creo que no fui más porque mi cabeza no me permitió ser más. ¿Por qué? No, quizás no confiaba tanto en mis condiciones, no sé. Tuve algunas debilidades. Aparte, yo siempre he sentido el fútbol de la misma manera. Y es bastante opuesto a cómo se siente el fútbol en Uruguay. ¿La forma, así vos? Sí, la forma. A mí me gustaba jugar a la pelota hasta abajo del agua. Yo la paraba y levantaba la cabeza. Para jugar. Y siempre, siempre. Me gustaba jugar en todas las situaciones. Incluso me trajo alguna discusión y que me tiraban para afuera algún entrenador. ¿Por qué no? Y en ese tiempo, en Liverpool... ¿Se jugaba menos que hoy? Muchísimo. ¿E intentaba jugar menos que hoy? Mucho menos. Yo ya me destacaba con bajar una pelota. Y los campos juegan malos. El Liverpool de aquel tiempo no era el Liverpool de ahora, que es uno de los equipos que en estos últimos años juega, por lo menos en mi parecer, muy bien al fútbol. Con otros equipos. Ha cambiado bastante su identidad. En aquel tiempo era, en un momento decíamos, era el Iberpumba. Y no había lugar para mí. Era un volante mixto, más ofensivo que mixto, de asociarme mucho, porque no era rápido, no era fuerte, no era gran habilidoso. Y yo jugaba más con la cabeza que con los pies. Entonces, se me complicó muchísimo mi camino. Y creo que no me benefició el ser uruguayo en definitiva y sentirlo como de otra manera el fútbol en sí. Eso no me facilitó el llegar a ser un poco más de lo que fui. ¿Cómo era el vestuario en aquella época? Llegar del interior, como decías vos, llegar al Liverpool, jugadores bastante hechos ya, porque no se daba, imagino, tanta salida rápida como se da ahora, de que los jugadores, si tienen un buen rendimiento, automáticamente se van. Después lo sufriste como entrenador y lo vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo era llegar a un vestuario con gente mayor? Vos decías venir del interior, otra forma de sentir el juego, otra forma de sentir el fútbol, a insertarte en un grupo en aquella época. No, es que fue progresivo. Cuando vengo de la selección de Florida, me voy de Quilmes, que la verdad que agradecí siempre que me dejaran ir con cierta tranquilidad, que hoy no hay ninguna posibilidad porque hay ya todo un tema económico y de formación. Pero yo llegué a la cuarta, a la cuarta división con Roberto Burgos, que aprendí muchísimo. A los dos partidos creo que me ascienden a tercera y ya empecé a alternar entre tercera y cuarta. Y al año siguiente me ascienden, bueno, primera y tercera. Y fue muy místico, porque en el vestuario, como tú decís, en aquel tiempo había gente que no me llevaba mucha edad, pero que estaba en años jugando ahí. Y era muy difícil, porque teníamos un techo. Y más en mi posición, me acuerdo que en aquel momento estaba Julio Rodríguez, Héctor Cotevila, Gasperazzo. Me acuerdo que Gustavo jugaba hace un par de años en primera y la veíamos difícil. Pero fue muy lindo porque yo siento que me crié también con otro, no sé si romanticismo, pero con otra realidad. Entrar a un vestuario era emocionante. La primera vez que entré al vestuario de primera división, en el viejo vestuario libre, porque está en el mismo lugar, pero que ha cambiado mucho, me cambié atrás de la puerta. No me olvido más, tenía Héctor Correa, José Puente, el Lolo Favaro, había gente que ya con una trayectoria, pero que me ayudaron muchísimo, fueron un gran apoyo. Y hasta hoy recuerdo el olor al inimento, a Miguel Gán, cosas que no sé si hoy se viven de esa manera. Repito, yo suelo romantizar mucho, pero creo que en aquel momento incluso que hoy por ahí se ha perdido un poquito, había un sentido de pertenencia que hoy es fundamental para mí para tener éxito. Y lo viví de manera, sí fue un cambio bastante brusco en la progresión, pero me sentí muy cómodo y me ayudaron muchísimo, incluso en los entrenamientos recibiendo alguna patadita fuera de lugar. Ese estilo que decías vos de sentir el fútbol, que después lo intentás plasmar como entrenador, y por suerte tuviste la posibilidad de hacerlo y empeñar, o le vamos a hablar de eso largo y tendido después. En aquel momento vos decías, las canchas quizás no eran lo que soy, quizás no había bar, por supuesto, se golpeaba mucho más. ¿Era más difícil pedirle jugar permanentemente y ser una alternativa de juego que sacártela de arriba con el compromiso fácil de, bueno, busco al nuevo o al puntero y me resuelvo? ¿Era tu diferencial en el juego ese? Sí, mi diferencial era el estar un poquito antes de la jugada. Repito, creo que era muy inteligente tácticamente. En aquellos tiempos la cancha había que mirar y controlar la pelota tres veces antes de pasar, era muy difícil, hasta que en el año 2000 hay un replanteo del fútbol uruguayo, creo que más allá de las normas de saneamiento, aquellas famosas, todos los campos mejoraron. Recuerdo que el Viera era espectacular, Saroldi, bueno, el estadio siempre fue una cancha lenta pero que estaba bien, el Charrúa en un momento estuvo muy bien, el Francini era espectacular, Jardines, y ahí creo que yo ya tenía prácticamente 30 años. ¿Se empezó a jugar mejor ahí? Sí, yo creo que sí, ya hubo otro tipo de propuesta futbolística. A mí se me complicó muchísimo a la hora de jugar en Belvedere, en aquel momento era durísima, la cancha era dura, la pelota picaba para cualquier lado, había que controlarla, meter el cuerpo, y a mí no me favorecía porque trataba dentro de mi inteligencia de evitar el roce, el contacto. No le tenía miedo, pero trataba de sacar ventaja de eso, de hacer un control de escape, cosa de que lo dejaba llegar al marcador y controlaba medio largo, tampoco era muy rápido, para estar un segundo antes en la jugada y tratar de habilitar a los delanteros, a los punteros, en aquel momento normalmente era un 4-3-3, y en ese tiempo también, tengo que ser sincero, yo creo que hay un antes y un después incluso de Juan Ramón Carrasco, que lo disfruté y lo sufrí como jugador yo mismo, cuando él dirigía a Rocha, ¿por qué? Porque hasta ese momento yo tuve pocos entrenadores que armaran jugadas de ofensiva preestablecidas. En aquel tiempo se hablaba más de la seguridad defensiva y dársela, en este caso, vamos a dársela a Mauricio Larriera, vamos a dársela a Codevilla, vamos a dársela a los más talentosos, y de ahí salía la jugada de ataque. Entonces era muy difícil con los malos estados del campo. Ojo, también llegaba menos el fútbol europeo, cosa que hoy nos está cambiando, que tampoco me gusta mucho lo que estoy viendo hoy, en fin, lo podemos hablar más adelante, pero se me complicó mucho y en aquel momento sí me costó, me costó bastante, sobre todo anímicamente, me costaba llegar y hasta un momento dije, está, no juego más porque ya no lograba disfrutarlo. Las canchas en mal estado han sido, bueno, durante muchos años mal estado. Sin duda, vos decías, no lo disfrutaba. ¿Así que no te costó dejar? ¿Cómo fue el día después de decir, bajo la persiana y no jugo más a esto? No, no me costó nada. No, no, es más, iba a seguir jugando, hablaba con mi señora, mis hijas prácticamente, la más grande que a mí la me había visto, pero la más chica no tanto y no entendía mucho y de un día para el otro prácticamente, estaba para jugar en, volví a jugar en primera división, tenía una posibilidad linda de volver a jugar, de seguir jugando, en 2005 había terminado en el tanque Schisler y me llama Freddy Varela que estaba en Alemania, bueno, con un negocio que había con un futbolista donde iba a recaudar fondos para presentar al equipo otra vez y me llama y me dice que, Mauricio, por favor, agarrame el equipo, no me costó nada y mi señora me decía, pero no, tenés que seguir jugando, estás bien físicamente. Estabas bárbaro. Estabas bárbaro, sí. Y tenía ciertas ganas de seguir jugando por el juego en sí, pero me desmotivaba muchísimo. Sí, en el entorno. Sí, el día a día, armar las vendas, el bolso. Ya era pesado. Ya era pesado, sí. Y bueno, creí que era ya medio veterano para ser futbolista, que no tenía mucho más para dar y que era bastante joven como entrenador y me iba a permitir adquirir experiencia. Y fue así, por suerte fue así. Ya pasé de un lado al otro y no me costó absolutamente nada. De hecho, conducir a algunos chicos que habían sido compañeros míos el año anterior. Entonces, se me facilitó mucho con algunos muchachos más grandes que también habíamos compartido en la cancha. Ureta, Perego, Aníbal Ortega, Gonzalo Ibarra. Había muchos muchachos que habíamos compartido y que seguimos. Los mantuve en el plantel y bueno, fue un lindo semestre porque nada más que... Fue un solo semestre y no me costó nada. La verdad que no. ¿Qué cambió de la raya para adentro a la raya para afuera? Vos decías, compartí cancha con compañeros que después los tuve que dirigir. Y vos sos el entrenador y sos muchas veces la cabeza de todo eso. Sos el hombre que planifica, que es la voz de mando. ¿Cómo fue eso? Adaptarte a eso. Decir, bueno, ahora estoy de la raya para acá. Me lo hicieron fácil y para mí yo creo que fue relativamente fácil por mi forma de conducir. Porque ha sido la misma siempre. Entonces, como era como futbolista, la misma seriedad cuando había que ser serio, la misma disciplina cuando había que tenerla y la misma alegría y libertad cuando había que tenerla, lo fui fuera de la cancha. Y como lo hago hoy, creo que hay algo que hay que hacer con el futbolista que es emocionarlo. Para mí es una palabra que sigue siendo fundamental. Emocionarlo desde la gestión, desde la conducción y también desde lo más tecnicista, lo táctico. Y creo que ahí se me hizo muy fácil. Hubo un muy buen relacionamiento, más allá de que yo tenía que decidir quiénes jugaban y quiénes no. Y de ahí también hubo un buen funcionamiento. El equipo no le fue bien. Incluso después el Varela, me acuerdo que Freddy lo saca porque la mutua en aquel momento lo permitía si se pagaba. Bueno, en fin, el reglamento era claro en eso. No nos fue tan bien desde el punto de vista de los resultados, pero el funcionamiento del equipo y todo lo que yo quería crecer y que crecieran los muchachos, se creció. Así que me fue relativamente fácil. Por diferentes motivos, creo que todo estuvo en la conducción y lo que fue fuera de la cancha. Es más, voy a contar algo que yo ya lo venía pensando. Durante mis últimos años como futbolista, mi cabeza ya era entrenador. Ya mirabas desde otro lado. Sí, sí. ¿El juego lo empezabas a interpretar desde otro lado? Sobre todo el juego. Sin ver la parte artesanal que es la conducción. Y había hecho el curso en el año 2001. Yo dirigía el equipo del barrio. Y trabajar a nivel de amateurismo, yo diría que es hasta más difícil desde el punto de vista humano que trabajar en el profesionalismo. ¿Por la falta de compromiso? Y puede ser. Un día les planteé a los muchachos del barrio, bueno, yo no jugaba, yo venía de... Jugaban Deportivo Maldonado. Entonces, en la cancha de la escuelita, en aquel momento frente a lo que era el cilindro, había un campeonato. Y estaba bueno, pero un día les planteé, bueno, ¿qué hacemos muchachos? ¿Vamos a participar o queremos competir para ganarlo? Y ahí ya las cosas cambian. Claro, total. ¿Es fútbol para todos o vamos a poner a los que están mejor? Total. Y eso fue espectacular. Para mí fue un momento de crecimiento. Incluso trabajé un año que yo no jugué al fútbol. Trabajé en diferentes fábricas. Había una fábrica de velcro, donde yo era el que hacía la parte de... Teñía los velcros. Y mientras ponía los velcros en unas cubas, a determinado grado de calor, en fin, armaba los trabajos para ir de noche a José Pedro Varela a hacer unos trabajos tácticos. Todo eso me sirvió. Todo eso. Y cuando llego ya al tanque, ya como que había tenido una práctica docente, en cierta forma. Y, bueno, yo me voy por la rama muchas veces, no tengo mucho poder de síntesis. Es la idea de charlar de todo. Pero me gusta contar esto porque ya me sentía. A veces hasta incluso como futbolista tenía parálisis por análisis. Porque había que tener en cuenta tantas cosas cuando era futbolista. Incluso otra anécdota. Con un gran amigo, que hoy está en el exterior, Marcelo Apueto. Estábamos jugando en el tanque de Sile, el año 2004. Y en un momento que teníamos que ganar 4 a 0 para clasificar a la liguilla en la B, estábamos 5 a 0. Y en un momento, no importa, tiran una pelota para afuera del Víctor de Lavalle, del estadio. Y yo, pero no puede ser esto. Mauricio, dejate de embromar, que estamos clasificando y ya no podemos tirar la pelota. Ganando 5 a 0. ¿Cómo va a tirarla para afuera al estadio? En ese momento yo lo concebí así. Y, bueno, fueron cosas que me fueron sacando del futbolista, introduciéndome en el entrenador y, bueno, con una mucha claridad de conceptos, ya desde ese momento de lo que quería el fútbol, un poco romantizado. ¿Cómo se da la charla con Peluso para sumarte? Vos decías, lo conocí toda la vida, tuve relacionamiento con él, fue importante, como decías vos, en tu vida. Contame cuando te dice, imagino, en función de lo que proyectó y vio, vení conmigo. Sí, él después me contó que hizo todo un análisis, un estudio de mí, porque a Gerardo lo tuve en diferentes partes de mi vida. No solo me conoce de que nací por la relación con mis tíos y con mis padres, sino que después me tiene en la selección juvenil. Después nos encontramos en Liverpool, cuando él llega como asistente de Rodríguez Riolfo, que ellos me ascienden, realmente me hacen debutar en primera visión. Y después lo tengo cuando tengo 30 años en Racing, a Gerardo. Entonces nos vinculamos en diferentes etapas. Y él me manda un correo electrónico, estando en la Alianza Lima, invitándome a ser el coordinador de los técnicos de formativa de Alianza Lima. Para mí eso era, esto es impensado. Bueno, después no se da eso. Y al poquito tiempo me manda otro correo, que ya me impacta, porque me dice que iba a haber una reconstrucción de su cuerpo técnico. Me acuerdo que Mario Viera y el Chupete Vázquez se iban y hacían su camino. Entonces iba a necesitar un asistente. La verdad que me impactó. Yo estaba en Piría con mi cuñado en aquel momento. ¿Qué te llamó? Y después me llamó. Y dice, no, vas a contestar más, muchacho. ¿Qué pasó? ¿Estás asustado? Gerardo es muy campechano. Un señor de fútbol, un sabio aparte. Y ahí empezó nuestro camino. Y la primera charla me acuerdo que le dije, Gerardo, yo quiero venir, pero quiero aportar. No quiero ser el asistente ese que anda con los chalecos, que no hace nada. Dice, no, todo lo contrario, vas a trabajar. Y la verdad que fue muy generoso. Me estudió todo, me analizó muy bien. Y me fue llevando por un camino que hasta hoy lo agradezco y lo voy a agradecer siempre. Que me permitió incluso recorrer diferentes países. Equipos grandes en todos los países. Ser protagonistas en Copas Internacionales, que es la Copa Libertadores, que es algo que para mí, la Champions no existe. Sí, sí, sí. Para mí la Copa... Para vos la Libertadores. Sí, la Copa... Champions, Libertadores, Libertadores. Libertadores, por supuesto. Ese es el fútbol, de verdad. Lo otro no es. Yo diría que no es fútbol. Es buena esa. Sí, para mí, para mí. La Copa Libertadores es maravillosa, es mágica. E incluso trabajar a nivel de selección. Y fue muy generoso. Y la verdad que hicimos un equipo muy bueno. Y el día que, así como te cuento, cuando hablamos por primera vez, el día que nos despedimos, porque yo decido, y también he estado muy de acuerdo en independizarme y hacer mi camino, los dos con lágrimas en los ojos, bueno, nos despedimos en Paraguay, que incluso yo lo llevé al aeropuerto, que es Sebolivia, por Uruguay. Yo me quedé viviendo allá un tiempo más. Fue todo muy emotivo. Con Gerardo tuvimos y tenemos una relación de piel y de toda la vida, que la verdad que yo agradezco al destino que me lo haya puesto en el camino. Pausa y seguimos acá, al ángulo. I'd like to taste a real Italian coffee, please. Real Italian coffee? This is a real Italian coffee? Real Italian coffee? What? What? Mask? What? What is the real Italian coffee? I don't know. Is this espresso, no? Mocha? You mean black coffee? Cappuccino? Cafe con leche? Americano? L'espresso o l'americano? Oh, no. It's called Freddo. Holy shit. She wants the real Italian coffee. She wants the real Italian coffee. You mean flat white? Did someone say instant? That's a game changer. Real Italian coffee? That's amazing. So, what is the real Italian coffee? Ah, the real Italian coffee. Lavazza. Why didn't she just say so? Exactly. The real Italian coffee is the real Italian coffee. Oportunidad. Del latín op. Asia. Y portus. Puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera. Y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muebles Da Vinci. Fabricación de Living Nacional. Trabajos a medida. Gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy arroba mueblesdavinci o al 098-60069. Seguimos acá al ángulo charlando con Mauricio Larriera. Hemos hablado del jugador, del asistente que empezaba a proyectarse como entrenador. Hablaremos de Peñarol por supuesto. ¿Cómo fue vivir un terremoto aquella vez en Chile con Peluso? Fue un infierno. Y fue un infierno sobre todo porque tenía la familia. Yo cada vez que me he ido al exterior, salvo un año en Paraguay, siempre viví... La familia me iba a visitar. Que es duro, es muy duro. ¿Te costaba estar lejos, sí? ¿Siempre fue algo difícil para vos? Sí, siempre fue difícil. Me perdí cosas muy importantes a nivel humano de mis hijas, del crecimiento de mis hijas. Al matrimonio en alguna parte lo fortaleció, pero también en otras partes le hizo daño. Fue difícil, sí. Y bueno, cuento corto dicen los chilenos. Estamos concentrados. Jugábamos al otro día en Rancagua contra O'Higgins. Y porque nosotros de locales, se estaba arreglando el Estadio Nacional de Chile, jugábamos en Coquimbo, como a 800 kilómetros más o menos de Santiago. Entonces, justo coincide que tengo la familia, fue el 27 de febrero del 2010. Era el cumpleaños de mi hija Agustina. Increíble. Se nos fue la mano con la piñata, le dije a la chiquita. Pero estábamos concentrados y de madrugada, me acuerdo que la tele quedó encendida y estaba cantando Arjona en Viñalmar. Y bueno, ahí en la madrugada se empieza a mover, a mover, a mover. ¿Lo percibiste enseguida? No, no. No me había enterado hasta que empezó, pero a moverse. Y empezó como a rugir el piso. Fue algo impresionante. Nos abren la puerta, se abre sola. El kinesiólogo que dice, está remoto, pega el grito. Empiezo a mirar hacia afuera, veo a los jugadores bajar en short, en calzoncillo, la gente saliendo. Y fue larguísimo. Creo que duró alrededor de tres minutos. Fue impresionante. Se me hizo eterno, ¿no? Sí, se me hizo eterno. Y pensaba mis hijas, mi señora, que estaba en un séptimo piso. Yo estaba en un octavo, yo estaba en un séptimo. O sea, complicadísimo. Y en ese momento, bueno, si se cae el edificio para acá, me tiro para acá. No sabía ni cómo reaccionar porque... Y bueno, en un momento se va calmando. Yo compartíamos habitación con Javier Carvalho, con el profe. Después nos reíamos porque él se quería poner el pantalón y no podía porque se caía. Yo me vestí rápido, como cuando Juan va a ir fútbol, tenía la ropa a los pies de la cama. Entonces, yo remera, hacía calor. Y bueno, lo que se hizo eterno también fue... Me tomé mi tiempo, me lavé los dientes, me perfumé porque me puedo morir, pero... Pero querés morir perfumado. Sí, perfumado. Siempre fue un barretín que tuve, una colonia. Y bueno, arranqué para el apartamento que estábamos a unas 15, 20 cuadras. Ya cuando bajé y vi que los edificios estaban todos, dije, bueno... ¿Me respiraste? Sí. Estás preparado, evidentemente, Chile, Santiago para antisismo. Y empecé a caminar y la verdad que se me hizo eterno llegar al edificio. Vi que, bueno, todo cortado. Había algunas partes caídas de los edificios, vidrios, en fin. Pero cuando me abraza mi hija, que llorando, la más chica, la que cumplí años justo ese día. Bueno, está. Fue volver a vivir porque se me hizo eterno ese camino. Y bueno, sí agradezco haber vivido un terremoto porque es una experiencia de vida, ¿no? En definitiva. Y bueno, pasó así. Y bueno, está. Después se vino todo lo que se vino, pero fue... En un momento era terrorífico. Definime la etapa nacional. Uy, una etapa preciosa, preciosa etapa. A ver, fueron casi, bueno, la misma etapa que Peñarol, pero siendo segundo entrenador. Vivimos con mucha armonía en el club. Tuvimos a un presidente que para mí está entre los dirigentes, los mejores dirigentes, por lo menos para mí, que he tenido. Fidel Russo, Washington, en rentista. Fidel Russo, Washington y Alarcón. También me saco el sombrero con Nacho Rublio en otro contexto. Pero con Ricardo de Alarcón, lo que vimos en Nacional fue todo muy bueno. Nos respaldó mucho Daniel Enríquez. Hicimos un trabajo muy bueno en un ambiente de armonía permanente. Tuve el placer de trabajar con futbolistas como Jota, El Chengue, Mauricio Victorino. Fue una etapa muy buena, muy enriquecedora de un equipo que nos cobijó, nos brindó profesionalismo, cariño. Porque hay veces que yo no lo entiendo mucho porque pasé por los dos clubes y tuve el privilegio de ser campeón con los dos, semifinalista de torneos internacionales con los dos. Y la verdad es que fue una etapa preciosa, exitosa y no tengo mucho más para decir. Fue de crecimiento personal para mí muy grande porque la verdad que la generosidad de Gerardo se mantuvo ahí y se acrecentó incluso. No tengo muchas cosas para decir. Vivimos un momento muy bueno y obviamente nos vamos siendo campeones, semifinalistas de Copa Libertadores. O sea que no tengo mucho más. No hay una palabra que me diga fue brillante ese paso promocional. ¿Dirigirías nacional? No, hoy no. No, no. No, no. Y no lo digo por ninguna otra razón, sino porque sería como traicionarme a mí mismo. No, porque Peñarol me generó y ya lo tenía de chico y se me volvió a generar ahora, que es un equipo que me emociona. Entonces no, pero por mí no iría. Esto no es una cuestión de vender humo porque tampoco tengo seguro si volvería a Peñarol. Entonces no, pero no iría nacional porque sería una traición sobre todo conmigo que yo necesito sentirme emocionado porque necesito emocionar al futbolista. Y para mí hay una sinergia con la gente, con el hincha que yo creo que incluso hasta la gente nacional que nos conocemos, los dirigentes que están en aquel tiempo, había muchos de los que están ahora y tenemos tremenda relación. Yo sé que ellos no me llamarían aparte, así que no lo veo, no lo veo. Vos decías el terremoto de Chile, pero hay otro terremoto en tu vida que es cuando te designan técnico de Peñarol. Eso es un terremoto en un mundo como es el nuestro, futbolero, que se divide en Nacional y Peñarol. En Nacional te toca estar como asistente de Gerardo, por supuesto, en un rol muy protagónico porque así te lo dio, según lo dijiste. Pero contame el día que te llaman y te dicen vas a ser el técnico de Peñarol. Bueno, fue increíble, ¿no? Yo digo que hay una frase del legado, del libro de ese legado, que no lo terminé todavía, de los All Blacks, y dice el éxito excepcional requiere de situaciones o circunstancias excepcionales, que fue lo que nos pasó. Más allá del último semestre en Peñarol que evidentemente no hubo ni éxito ni victorias, nada, ¿no? Que fue muy malo. Pero todo lo que se generó en 2021, que fue prácticamente fueron dos temporadas simplificadas o resumidas en una, fue impresionante lo que me generó entrar al campeón del siglo. Tratar de no mostrar la emoción que tenía, que me lo decía Nacho Rubio, el presidente, me decía, no, emocionate, no, no puedo mostrar esto porque ya el hincha lo va a tomar mal porque este viene a... porque el hincha es como es y yo no tengo por qué demostrar nada para ganármelo. Y fue impresionante. Es que fue el pasaje por Peñarol desde el primer día hasta el último fue muy movilizador. Incluso el último día que yo decido dar un paso al costado fue muy movilizador, por eso te decía lo de que es imposible volver a Nacional. Y bueno, de ahí en adelante se empezaron a dar una montaña rusa de emociones. Lo disfruté muchísimo. Pero bueno, está ese día, cuando entré a Los Arumos por primera vez también, ver la foto de un Bañuel, un Gregorio Pérez, esos entrenadores, yo estoy en ese lugar. Y Diego Aguirre, que incluso, bueno, impresionante, indescriptible en cierta forma porque yo soy una persona bastante sensible y trato de dirigir desde esa sensibilidad y desde el punto de vista humano y no tengo muchas palabras. Es bien complicado expresar con palabras lo que fue ese pasaje, todo lo que se logró, entrar al campeón del siglo, presentarme ante los medios sabiendo que iba a recibir palazos de todos lados, permanentemente. Pero bueno, también fue una especie de cumplir cierto sueño, de aquel momento cuando era chiquito y que nunca me había imaginado porque la verdad, y bueno, después como entrenador tampoco había imaginado llegar a Peñarol. Es más, tuve una charla con Pablo Bengoiché, que fue la única charla que tuvimos, que fue el ideólogo de todo esto, al que le voy a estar eternamente agradecido de la oportunidad. Después también a Nacho, a Julio y bueno, a un montón de gente que nos sostuvieron en un momento complicado. Y después ya no volví a reunirme con Peñarol. Para mí era imposible llegar. Es más, ¿nunca imaginabas que podías ser candidato a Peñarol? No, en un momento tuve ahí algún... El año que terminó el contrato con Racing, que hicimos un campañón. Espectacular. Que el Guti se disparó con aquel 42 puntos que hizo Nacional. Nosotros le peleamos en campeonato, clausura, bueno, en fin. Ahí creo que hubo, había elecciones en Peñarol y se me nombró, pero no lo veía muy cercano. Porque de hecho hay algo que es totalmente real, ¿no? Que yo había pasado... Yo tenía más un perfil para ser entrenador de Nacional que de Peñarol. ¿Por el juego y por el día? Por el juego. Sí, por varias cosas, pero sobre todo por el juego. Porque están identificados con juegos hasta opuestos, ¿no? Antagónicos, sí. Que para mí no están así. Porque si vamos al caso hoy en día, los papeles se han cambiado. Pero nunca imaginé y bueno, cuando me reúno en el Palacio Peñarol, incluso yo ahí diría entender que yo iba a ir por un camino, en Peñarol hay que ganar, pero mi barretín, más que mi barretín, mi objetivo es un objetivo de rendimiento que es llegar a ser campeón, pero por acá. Y que estaba bastante antagónico, como decías vos, de lo que es la idiosincrasia, Peñarol. Y ese creo que fue lo... Entre la conducción y eso fue lo más... El valor más grande que tuvo nuestra campaña en ese año. Pero nunca me imaginé... Yo pensé que salía del Palacio y el verdadero entrenador de Peñarol iba a entrar por otra puerta. Y al final me llama de noche, estaba reunido con Darío Rodríguez. Fue impresionante. Me llama Rubio y me dice, te felicito, sos el nuevo entrenador de Peñarol. Y bueno, ahí sí me vino, me corrió todo un escalofrío. Y bueno, ¿y ahora? Porque todavía era todo... Claro, y ahora... Y no, y de ahí en adelante fue... La verdad que sin saberlo estaba preparado para ser entrenador de Peñarol. ¿Le costó mucho lo que vos decías del juego? De empezar a entender que el hincha tenía que entender que la Riera quería jugar más allá de ganar, que es lo que quieren todos, vos podés tener tu método. Y si ganás es válido. Pero la Riera quería ganar y además jugar algo diferente a lo que generalmente planteaba Peñarol, que venía de Saralegui, de otro estilo. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero sí de otro estilo. ¿Te costó eso con el hincha? Yo creo que costó muchísimo. Y sigue costando. Porque hay hinchas que se criaron y se desarrollaron viendo otro tipo de juego. Ojo, tengo entendido que en la década del 60, 70... Peñarol dicen, jugaba muy bien. Jugaba muy bien. Pero claro, eran otros tiempos, pero se jugaba con un estilo que incluso los comentarios de aquella época hablaban de algo, de la excelencia en el fútbol, ¿no? Incluso cuando se jugó contra Real Madrid ayer de visita. Bueno, a mí no me costó mucho porque hay una cosa que la tiene que entender todo el mundo, ¿no? Y los entrenadores obviamente la entienden. Uno no puede convencer si no está convencido. Y lo primero que hablé con los futbolistas es que, miren, muchachos, acá hay que ganar, todo bien. Pero mire que mi camino es este. Es por acá. Y no le escapa una palabra que se le escapa habitualmente que es la estética. Porque es más, soy tremendamente fastidioso. A mí no me gusta ganar sin merecerlo. Quiero ganar. Pero me siento realmente con el mérito meritorio cuando somos superiores al rival. ¿Te has sido caliente ganando? Sí, claro. Le voy a dar un ejemplo que me pasó en Peñarol, pero me pasó antes. Justamente contra el hoy entrenador de Peñarol. Contra Alfredo Arias. El Wander de Alfredo jugaba muy bien. Jugaba muy bien. El Racing de la Riga de aquel momento jugaba muy bien. Muy bien. Quizás con el Peñarol 2021 y el defensor del año siguiente de ese Racing, los que más me representaron en la esencia de lo que yo quisiera como entrenador. En un caos organizado que era espectacular. Con los futbolistas idóneos para eso. Le ganamos 3 a 2 a Wander en el Estadio Centenario. Seguimos primero nosotros en la tabla. Los tres goles nuestros de pelota quieta. Y no es que yo... Y es un argumento válido. Sí, por supuesto, pero en aquel momento no habíamos sido superiores a Wander. Ojo, para hacer goles de pelota quieta hay que atacar. Sí, claro. Porque con una pelota quieta de tu área es difícil hacer goles. Y bueno, ahí me fui enojado. Seguramente Alfredo también, porque perdió contra un equipo que no había sido superior. Jugó menos y todavía me ganó. Capaz que jugó menos, porque tenía mucho la pelota de ese equipo de Alfredo. Y en Peñarol me pasó también. Y medio enojado, pero bueno, en definitiva, jugar bien en Peñarol es ganar. Porque también me lo hicieron ver de esa manera. Para mí antes está el estilo. Y lo dije cuando llegué a Peñarol y lo dije cuando me fui. Y lograr eso en un club como Peñarol, que es un gigante, yo creo que tiene un mérito potenciado en ese sentido. Y no me costó porque los futbolistas se convencieron, entendieron la idea. Es más, cuando arrancamos el clausura 2020, que fue en el 2021, por tema de la pandemia, ya se empezaron a ver los esbozos de lo que iba a ser después Peñarol. Me acuerdo un partido con Danubio en Jardines. El equipo ya empezó a mostrar patrones de juego de los que estábamos tratando de que ellos se incorporaran con un plantel totalmente, para mí, desconocido. Un buen plantel, pero desconocido. Y ya después cuando reconstruimos el plantel y comienza la Copa Sudamericana, ya se vio la mejor expresión de lo que queríamos. No costó porque aparte los futbolistas se adueñaron de la idea. Y después hubo un momento, tengo una anécdota bien cortita, en un momento estoy haciendo una charla, veníamos jugando la doble competencia y les dije a los muchachos, les planteo, porque en algunas cuestiones soy bastante democrático. Digo, muchachos, ¿vamos a ir a zona 3? ¿O ustedes se sienten bien para ir a zona 3 y hacer una presión, como yo les llamo, extrema o alta? Y era un partido a nivel internacional. ¿Veníamos con la doble competencia? ¿O les parece que esperemos? Porque no les quiero decir una cosa que después ustedes no la puedan desarrollar. ¿Esto que se da en el vestuario? En la charla. En la charla del día antes. Vamos a presionar si está en la altura o... ¿Cómo lo ven? Sin temores, porque aparte hay una relación... Con el plantel, diré. De frente. Había un defensa central, que eran los que tenían que jugar más lejos de nuestro arco, si jugamos en zona 3, y me dice, vamos a zona 3, Mauricio. En la primera fila. Y ese es el espaldarazo que uno necesita. Vamos a zona 3. Ya está. Vamos a zona 3. Vamos para adelante como un tren. Y ahí se siguió desarrollando la charla y bueno, está. Algunos ajustes que los tenía previstos. Vamos a zona 3. Y listo. Y los muchachos se adueñaron porque nos creyeron. Nos creyeron y después ya era una cuestión de que iban para adelante y con buen balance defensivo, porque también hay que decir una cosa, ¿no? Fuimos al equipo, salimos campeones uruguayos, con la defensa menos vencida, con un número importante de partidos que terminamos en cero, a pesar de que se tilda o se rotula la riera de hoy, extremadamente ofensivo. Fuimos un equipo bien equilibrado, con una estética importante que a mí me representó, y fuimos el tercer equipo en goles a favor. Y ganamos al fair play. Que no es un tema menor. Y no lo digo para siendo... No, no. El fair play es muy importante. Porque con muchos expulsados es difícil salir campeones. Sí, claro. Y cortando mucho... Y acumulación de la tarjeta es lo mismo. Exacto. Es esa la base de la cuestión, ¿no? Y aparte a mí, otro de los temas que me quita el sueño es que exijo que se respete al reglamento y a los árbitros. Por eso siempre fue entre todos y todos juntos y no el contra todos. Eso es un mensaje que, bueno, hoy está bastante en el candelero, sobre todo el tema arbitral. Sí. Contame la noche del parque, la serie de la sudamericana. Es un partido que te marca, que queda marcado, que está en la retina de los hinchas. Y yo creo que me ha tocado relatar muchos clásicos, por suerte, pero nunca vi una superioridad futbolística tan grande. No en el score, porque termina 2 a 1, es verdad. Nacional con un gol de Bergesio se pone en partido, por lo menos pensando en la vuelta. Sí. Pero, ¿fue uno de los mejores partidos, imagino, que te habrá sido por lo que mostró el equipo o por lo que pensaste y planificaste de cara a ese encuentro? Por todo, por todo, porque era un momento especial. Y era una noche especial, torneo internacional, un clásico. Habíamos perdido el clásico anterior. Bueno, pero había algo que no se había dado hasta ese momento, que era, bueno, el triunfo y las convicciones. ¿Cuáles eran las convicciones? Esa determinada forma de jugar, con un estilo determinado, de visita, y no ir a jugar a la retranca esperando. Porque eso, no, no. Para mí eso, y los muchachos nos dieron otra vez un espaldarazo bárbaro. Lo planificamos toda esa semana, ese partido, y se dio algo que no se venía dando. Nosotros, yo tenía por costumbre darle continuidad al equipo, para que esa idea se fuera profundizando. Repetir, repetir, repetir. Exacto. En la medida de lo posible, salvo citaciones a selección, lesiones, COVID, bueno, algunas cuestiones de esas. Y desde el partido con Corinthians, en el campeón del siglo, que fue otra expresión contra un rival enorme, pero fue extraordinaria, una demostración futbolística también que me identificó muchísimo, por la calidad del rival, no habíamos podido repetir esa alineación hasta esa noche. Y nadie se imaginaba, ni lo dirigente, ni el área deportiva, nadie sabía el equipo que iba a jugar, ni con la actitud que iba a jugar. Futbolística y lo otro, ¿no? Porque el otro está incluido. Sí, claro. Eso de Alopeñarol, eso está incluido. Eso siempre está. Eso es inherente al ser humano. Eso está. Y están todos los futbolistas. Bueno, y bueno, esa noche, la verdad es que fue espectacular. Sí, terminé enojado. ¿Por qué? Terminé rabioso por ese gol. Sí, por ese gol, porque me parecía que merecíamos más. Y incluso, también una anécdota, Pablo Bengoichá me estaba esperando, porque me vio que salía malísimo. Me estaba esperando en la puerta del vestuario. Pablo, la verdad que, un crack al tipo, en todo lo que hablábamos, hicimos una relación muy profunda desde el humano. Y me decía, Mauricio, tranquilo. Hacé de cuenta que estás feliz. Y bueno, porque en definitiva, ese gol también nos mantenía en alerta. Capaz que si ganamos 3 a 0, nos relajamos un poco. Y bueno, salí enojado por eso. Pero la demostración que hicieron los muchachos desde el punto de vista futbolístico, me acuerdo que se escuchaba porque no se permitía. Era sin gente, ¿no? Sin gente. Y se escuchaba el golpe de la pelota. Y nosotros sumamos pasos y teníamos muchos movimientos desde Márquez en los costados. Teníamos las alas que cuando desplegábamos a los laterales con los punteros, los extremos. Pablo Cepelini, que se adueñaba del juego. Gargano en una versión extraordinaria. Trindade en el balance con los centrales. El Canario, que estaba en un momento espectacular. Kevin. O sea, eso fue para mí un partido icónico y que me va a quedar agradado para toda mi vida. Que se haya ido Terence después. ¿Hizo perder esa sudamericana? ¿O fue un factor más dentro de un partido contra una serie, contra un gran rival? No, fue un factor más. Yo creo que para ganar los torneos internacionales que se quedara Terence, me iba a permitir seguir enriqueciendo el plantel. Porque no me olvido que en un momento tomo la decisión de que Terence, que el equipo cambiara un poquito la forma de jugar, pasar del 1-4-2-3-1 al 1-4-3-3. Con Pablo Cepelini jugando como volante interior por izquierda. Y en contra Corinthians, armamos ese equipo y Terence queda en el banco. Que incluso andaba medio un gripado, pero yo igual había tomado esa decisión. Que se quedara Terence no daba otras posibilidades porque es un jugador que, pelota quieta, potencia, tiene gol. Sí, claro. Muy, la verdad que muy inteligente, muy introvertido, pero un tremendo profesional y jugador. Y yo creo que la Copa, yo me animo a decir que la perdimos nosotros. Porque cometimos errores en cadena en el primer gol. Yo creo que ahí ya se empieza a cerrar, lamentablemente, la serie contra Paranense porque las estadísticas y después cómo fueron los partidos, los perdimos los dos. Pero las estadísticas y en el juego, nosotros jugamos un estilo más brasilero y Paranense un estilo más uruguayo. Con una línea 5, dos volantes, dos medias puntas y un punta. Y bueno, yo creo que lo perdimos nosotros en un momento que era divino pensar en una final que se jugaba acá. Y me imagino con un estadio lleno, con el Chapin y Arol. Una pena que, bueno, me quedará esa espina para, quién sabe hasta cuánto. Tenemos las dos últimas. ¿Se puede soñar con una Copa Libertadora en un equipo uruguayo? ¿Soñar? Sí, soñar, capaz que sí. ¿La ves muy lejos? Sí, sí, sí. La veo lejos porque, por temas de generación, porque los futbolistas se van muy jóvenes, porque no podemos mantener ni siquiera un semestre los futbolistas. Cuando tenemos toda una idea, tendrían que darse un montón de circunstancias y también una dosis de suerte para poder ganarle a rivales que están bastante por encima, pero no en grandes cosas, en pequeños detalles, ¿no? Infraestructura, poder económico, en varias cosas que sí, yo lo veo bastante lejos. Lamentablemente, lo veo bastante lejos ganar una Libertadores. Por ahí en la Sudamericana, no sé si tanto, pero una Libertadores, yo creo que estamos bastante lejos, sobre todo por eso, porque tenemos futbolistas que están en determinadas etapas de sus caminos que no es la más productiva. Y porque aparte se están yendo permanentemente. Es difícil. ¿Cómo ves la llegada de Bielsa? Con un entusiasmo y una grata sorpresa para mí. Me entusiasma porque creo que es uno de los pocos entrenadores, que aparte de ser argentino, que creo que tenemos muchas cosas en común, nos puede llevar a lo que yo quisiera de una selección, partiendo de la base que dejó el maestro Tabárez, que es una base importantísima. A la hora del juego, creo que Bielsa le puede agregar algunas cositas a nuestro juego, a nuestra identidad que nos puede hacer más competitivos en la actualidad. Y hay otra serie de cosas que, no, prefiero no comentarlas, pero que creo que le va a hacer bien al fútbol uruguayo, a la selección. Y ojalá que estemos preparados para recibirlo, sobre todo la gente, los medios. Porque yo por lo menos estoy convencido y estoy entusiasmado con que vamos a dar un paso importante. Que lamentablemente no lo hicimos quizás con entrenadores uruguayos que, bueno, por algo la dirigencia del área deportiva de AUF se decidió por un técnico extranjero, pero que, bueno, no es un técnico cualquiera. Yo creo que ha generado una corriente hasta filosófica a nivel mundial en lo futbolístico que ha sido distinta. Y voy a comentar algo que no sé si lo he dicho alguna vez. Es el único entrenador que yo, siempre que he podido, me he sentado a mirar los equipos de él, en donde estuviera. Ni siquiera me ha pasado con Guardiola, ni Klopp, ni Mourinho. El único Marcelo Biesa. ¿Por qué? Porque es argentino. Y yo amo el fútbol sudamericano, que es el que, como te decía al principio, Copa Libertadores no tiene nada que hacer al lado de la Champions. Es otro deporte. Gracias por estar. Por favor, un gusto. Mauricio Lerr, acá, al ángulo. ¡Gracias por ver el video!